Ya decía el sábado pasado Alfonso que hay algunos abogados, algunos compañeros que no entendemos por qué había esos problemas. Me explico. Es lógico, o resulta lógico de primera instancia, aunque es un poco más técnico que eso, que si un Estado independiente, un país firma un tratado internacional, pues lo debe de cumplir, ¿verdad? Bueno, pues resultaba que había muchas discusiones en relación a cómo se iba a llevar a cabo el cumplimiento de los Estados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, no se podía aplicar directamente, en pocas palabras. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues hacer una ley, hacer reformas constitucionales o hacer una ley que hiciera aplicable ese contenido de los tratados internacionales. Primero hay que distinguir entre los documentos internacionales de tipo obligatorio, vinculantes, y los otros que no lo son. Ya hemos hablado un poco de eso. Yo he mencionado algunas cosas, como en el caso del tema de amparo, yo hice una mención, pero no sé si haya quedado claro. Dije, la Constitución de la Ciudad de México establece que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Policies Indígenas es obligatoria en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué hice esa aclaración? ¿Por qué es la importancia de esto? Porque las Declaraciones de Derechos Humanos, que son instrumentos internacionales, no son instrumentos formalmente obligatorios, sino si son declarativos, expresan intenciones políticas, sobre todo, se adoptan al seno de organizaciones internacionales, órganos internacionales, no se abren a la firma de los estados. Es decir, no hay ese vínculo de compromiso con el Estado. Me explico, cada Estado tiene un método para adopción de tratados. Su legislación dice cómo se van a comprometer ante la comunidad internacional. En este caso, el artículo 133 constitucional dice qué leyes forman parte de esta pirámide, qué leyes forman parte de todo el sistema normativo mexicano. Lo que no está ahí, entonces quedaría afuera. Y ese va a ser mi segundo momento de tema, segunda parte de la sesión, de pluralismo jurídico. Pero bueno, nos quedamos aquí. Ese 133 dice que todas las normas que siguen estos requisitos son los que van a formar la ley suprema de la Unión. Y ahí dice que es la Constitución, evidentemente, la norma máxima, los tratados internacionales que han sido firmados por el Presidente, ratificados por el Senado, las leyes federales, y de ahí para abajo leyes estatales, locales, etc. Hasta llegar incluso a los actos individualizados en forma de sentencias, actos jurídicos, etc. En este sentido, se debe de entender que entonces los tratados internacionales que cumplen con ciertos requisitos, perdón, los documentos internacionales que cumplen con estos requisitos, son ley suprema de toda la Unión, y por lo tanto se tienen que cumplir. Esa sería como la puerta de entrada, la ventanita que la Constitución abre, y hace un llamamiento, llama, ¿no?, a todo el derecho internacional de los derechos humanos. Realmente está en ese 133 constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de esa ventanita, se va uno hacia todo ese ámbito internacional en la materia. Y no especifica, ese 133, es una distinción entre derechos humanos, tratados de derechos humanos, y los que no lo son. Sin embargo, en el derecho internacional sí se hace esa distinción. En la jurisprudencia internacional, se ha dado la distinción entre tratados internacionales en materia de derechos humanos, y otros que no son iguales. Es decir, no sé, comerciales, por ejemplo, entre sujetos iguales. ¿Cuáles son los sujetos iguales en el derecho internacional? Los estados. Los tratados que se hacen, por ejemplo, entre México y Estados Unidos y Canadá, ahorita que estoy en el mundo, ¿no? Los tratados que se hacen bilaterales, ¿no? Entre sujetos iguales. Los estados. Son sujetos internacionales, y en este sentido, se comprometen en un ámbito de igualdad. Pero resulta que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son tratados que busquen, o que se hagan, perdón, en una relación de bilateralidad, en igualdad de circunstancias entre estados, sino que son tratados que su contenido trata de la protección, ¿no? de los estados del poder frente a sus gobernados, o de las herramientas, de los derechos que los gobernados tienen frente a su estado, o a sus estados respectivos, y también frente a otros. Es decir, estamos hablando, en esta idea, no de igualdad de circunstancias, porque estamos hablando de estados y gobernados, o de poder y gobernados, sino de una relación que va jerárquica de poder frente a los gobernados, o de los gobernados frente al poder, para oponer estos derechos frente al poder. ¿Sí se entiende? Trato de explicar esto. Cualquier cosa que no quede muy claro, es importante, levanten la mano, y empezamos a partir de ahí a aclarar. Los abogados ya estarán habituados a este tipo de discusiones, pero sí es importante considerar que no todos somos abogados, y empezar ahí a retomar esto, que además es sumamente importante, en caso de que tengamos alguna dificultad de repente por ahí, sepamos a qué tenemos derecho. Y esto es así, va en este sentido. Bueno, entonces decía yo, que cada estado tiene una manera propia para adoptar los tratados internacionales para obligarse, un procedimiento, así México, así todos. Entonces, en ejercicio de su soberanía, en ejercicio de su libertad, los estados es que se comprometen ante la comunidad internacional a cumplir estos tratados. Ahora, hay una, hay legislación, ¿no? Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que habla de este tipo de documentos, de todos los instrumentos internacionales, en general. Ahí no se distingue sobre los diferentes instrumentos internacionales que existen, porque hay varios, hay tratados, hay pactos, hay convenios, hay cartas, hay declaraciones, ¿sí? dice cuáles son los instrumentos internacionales en los que ella se va a basar para resolver conflictos, ¿no? O en, ¿cómo, cómo, cómo va a argumentar esto? Entonces, menciona a los tratados internacionales, a los pactos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, a la costumbre internacional, es decir, aquellas normas que se van desarrollando e interpretando conforme se van resolviendo casos a la luz del Derecho Internacional, ¿no? Se va generando una actividad, ¿no? Una costumbre entre los sujetos del Derecho Internacional. Bueno, entonces, ahí en el artículo 88 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, menciona los instrumentos internacionales que hubo vinculatorio. Y formalmente, en estricto sentido, son los tratados, los pactos, los convenios, las cartas, aquellos instrumentos de tipo vinculatorio que se abren a la firma de los Estados. Nadie los obliga, ellos siguen su procedimiento interno y se comprometen para cumplirlos. ¿por qué insisto en que estos documentos en estricto sentido? Porque podríamos argumentar, evidentemente, que en la práctica internacional, el contenido de las declaraciones de derechos humanos son de suma importancia para la humanidad en su conjunto y por ello deben de observarse. Muchas de estas normas que se encuentran en las declaraciones forman parte ya de cuerpos de instrumentos de tipo vinculatorio. También forman parte de normas de costumbre internacional y normas de carácter imperativo también de derecho internacional. Todo esto es que son obligatorias. Un ejemplo, si ustedes ven el proceso que surge... ¿Alguien levanta la mano? No, le diga que el maestro es lo del aire. ¿También está frío allá? No, está caliente si no pudiera... Como siempre, nunca lo quiemos que prender. ¿No? ¿De este lado? Es que allá sí hace más calor que acá. ¿No? Este... ¿Qué les voy a decir? Ah, mmm... Ya, ya se me fue. Entonces, este... hay argumentos para decir que entonces el contenido de las declaraciones tienen un contenido obligatorio por la importancia. Ah, sí. Si ustedes observan el proceso de adopción de un tratado internacional, de un convenio de derechos humanos, van a ver que en muchas situaciones se adoptan primero declaraciones. Hacen conferencias internacionales sobre los derechos de los niños, ahorita que es el 30 de abril, etcétera, y se adopta la declaración sobre los derechos de los niños. Y posteriormente es que se adopta un instrumento de este tipo que se abre la firma como los convenios ¿no? O los partos. Entonces, ahí vemos cómo tienen este carácter político, este peso político y este carácter también orientador. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde debemos dirigirnos para? Ahora bien, habiendo esta distinción formal, en estricto sentido, les digo, por eso es que ya es importante este artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de México porque está diciendo que la declaración, pues una declaración no es un instrumento vinculatorio en estricto, o sea, no nació así sobre los derechos de los pueblos indígenas, será obligatoria en la Ciudad de México. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México está haciendo, está dando ese carácter obligatorio a una declaración. En su origen, insisto, en estrictos sentidos no es obligatorio, bueno, pero ya lo es por esta mención que hace la Constitución de la Ciudad de México.